Y si fuéramos de Alfredo Cernuda Y si fuéramos eternidad en el caos del viento Si fuéramos una letra en la rosa que suspira La hoguera donde se quema un adiós La certeza de que la certeza es mentira Si fuéramos el espejo donde las alondras perfeccionan su huevo El filo inocente de un pecho sin lengua Los pulsos que laten en una amapola Cuando le quiebran el cuello las sombras Si fuéramos un instante Un reflejo y por qué no Un paisaje o un cabello El esqueleto de una palabra El origen de un beso Un párpado de la luna La voz que tiembla con un te quiero Y si fuéramos herida en lo imposible Si fuéramos nosotros